Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con los spoilers de Ikoria, hoy posiblemente el día más relajado de los cuatro que llevamos de spoilers de la nueva colección de Magic, que por cierto, vuelvo a recordar, sale el 16 de abril. Quizás hoy sea uno de los días más relajados, como digo, en cuanto a cantidad de cartas, porque, bueno, pues a lo mejor hoy, por ser domingo, pues, yo que sé, trabajan menos o lo que sea, y por eso nos encontramos con unas poquitas cartas y además tampoco las hay demasiado llamativas, pero eso nos lo quita para que no las cubramos, ¿no? Vamos a comenzar con esta, Bastion of Remembrance, por tres, un encantamiento negro, ¿vale? Dos sin corrosión o negro, su coste, sin frecuente, y no me ha dado tiempo a leerlas, lo mismo de siempre, es que esto va súper rápido, ¿no? Y como ya sabéis, como ahora en un ratito comienzo el directo en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, pues estoy preparando otras cosas y ya digo, es que no me da tiempo, no me da la vida. A dos vídeos diarios, más directo de tres horas, más otras cosas que hago, no sé cómo me da la vida. Bueno, dice que cuando este encantamiento entra en juego, creas un token 1-1 de soldado humano, ¿vale? O sea, que por tres pones un 1-1 no parece muy bueno, de momento. Pero dice a continuación que siempre que una criatura que tú controles muera, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. ¿Qué creéis? ¿Esta carta puede ser buena? Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo, actualmente en estándar, hay criaturas que hacen algo similar por menor coste, por coste 2. Y bueno, similar no, lo mismo, salvo lo del token 1-1, pero son criaturas ya de por sí, ¿no? Y no cuestan 3, cuestan 2, pero son blancas, negras, por otro lado. Sin embargo, no creo que esto vaya a ver juego, salvo que haya un mazo de tokens, que llene la mesa de tokens y que sacrificándolos... Ojo, que sacrificando criaturas, si puedes sacrificar infinitos tokens, ganas la partida automáticamente. Con esto estoy pensando en... Sí, lo que estáis pensando todos, visitación divina. Con visitación divina, un ángel y la prelada de las alas, con esto haces combo de daño infinito, ¿no? Y ganas infinitas vidas. Pero vamos, aún así, eso es muy complejo, muy enrevesado y no será nunca. Luego tenemos aquí el Divine Otter, la Nutria Ladrona, puede ser que la llamen. Por 3 es un 2-2, que dice que cuando hace daño a un oponente, robas carta. ¡Eh, qué guay! Es una especie de ofidio. Solo que, bueno, no tiene ningún tipo de habilidad de evasión y ya está, ¿no? Pero este tipo de cartas siempre son graciosas, en limitado va a molar intentar hacer daño con ella, porque como hagas daño una vez o dos, vas a ganar la partida, ¿no? Esa ventaja de cartas que te das es muy, muy, muy importante, ¿no? Vale, pues una carta que en construido no creo que vaya a ver el juego, pero es curiosa, por lo menos, porque recuerda eso al mítico ofidio. Routine Moloch, por 5 es un 4-4, que tiene ciclar 2, ¿vale? Se puede ciclar pagando 2, es decir, lo puedes descartar, robas una carta y ya está, pues solamente lo desdemana en coloros, de cualquier color, mejor dicho. Bueno, dice que cuando entra en juego, si lo juegas, por 5 es un 4-4, exilias la carta objetivo con una habilidad de ciclar de tu cementerio. Hasta el final del turno, hasta el final de tu siguiente turno, puedes jugar dicha carta. ¡Eh, está bastante curioso! Dice jugar, o sea que incluso lo podrías hacer con tierras. No dice cast, si dijese cast, querría decir lanzar, y entonces no valdría con tierras porque las tierras no las lanzas, las juegas. Pequeño matiz en los términos, ¿no? Bueno, pues es una carta curiosa, lo que pasa es que a ver, jugar por 5-1-4-4 en construido es demasiado flojo, aunque te permita jugar desde el cementerio una carta durante este turno y tu siguiente turno. Pero para el imitado está potente, para el imitado es una carta bastante guay. Además, si no la quieres jugar ahora, pues mira, la ciclas y ya la jugarás en otra partida. Omnius Seas por 2, encantamiento azul, que dice que cuando robes carta, siempre que robes una carta, pones un contador sobre Omnius Seas, un 4-Shadow Counter, no sé cómo traducirán 4-Shadow. Bueno, el caso es que si quitas 8 contadores de este encantamiento, 8 contadores 4-Shadow Counter de estos, creas un token 8-8, siempre que robes carta. Un mazo azul supuestamente no va a tardar demasiado tiempo en robar 8 cartas, que es lo que necesitas para poder activar su habilidad. Y además se puede ciclar por sí mismo, o sea, que si no quieres la carta, la ciclas, robas otra y ya está. Carta interesante, ¿podría dar juego a un mazo? Podría ser, ¿eh? No es ninguna locura que esto pueda dar juego hasta ese punto. El imitado es bastante interesante también, sobre todo si puedes robar cartas, y si es un mazo de ciclar, pensad que al ciclar robas carta. Si ciclas 4 veces y han pasado 4 turnos y has robado 8 cartas, ya tienes eso, ¿no? No está mal, ¿eh? No está nada mal esta carta. Quizás sea buena incluso, lo típico, hasta que no la pruebas y... Y sobre todo hay que buscar sinergias con otras cartas y con otros mazos ya existentes, a ver si esto podría hacerse hueco. Migratori Great Horn, vale, por 4 es un 3-4 con mutar 3, o sea, es decir, lo puedes mutar pagando 3 y entonces lo pones sobre o debajo de otra criatura, ganando las habilidades de las dos y las estadísticas de la que quede arriba. Creo que lo he resumido bastante bien. Estadísticas me refiero a fuerza y resistencia. Dice que siempre que esta criatura muta, buscas tu biblioteca, una tierra básica, y la pones en juego girada. Está bastante bien. Está bastante bien porque yo siempre pongo el ejemplo con la de mutar con elfo de Januar, porque me parece lo más fácil, porque es una criatura pequeña que no vale para nada y puede aumentar, ¿vale? Puedes hacer maná elfo, maná Migratori Great Horn mutando sobre ese elfo. Entonces ese elfo de Januar mutaría. En una Migratori Great Horn te coste 4, pero habrías pagado 3 porque es lo que cuesta mutar. Sería una criatura 3-4 que daría maná y como ha mutado, buscas una tierra básica y la pones en juego girada. No está nada mal, la verdad, la carta. Podría llegar a entrar en los mazos de rampeo, ¿no? Por ejemplo, un herbívoro arbóreo que es un 0-3 por un mana verde, que te permite poner una tierra adicional en ese turno en juego. Podrías hacer maná, herbívoro arbóreo, pones tierra en juego. Segundo turno, maná, Migratori Great Horn sobre ese herbívoro arbóreo y atacas de 3, ¿vale? Porque habrías mutado sobre ese herbívoro arbóreo que era un 0-3, pasa a ser un 3-4 que está enderezado y no tiene mareo, ¿vale? Mareo tendría esta criatura si la jugase tal cual, pero como la estoy jugando sobre una criatura que ya estaba, puedo atacar directamente de segundo turno pegando de 3 y habiendo puesto dos tierras extras en juego, una desde la mano y otra desde la biblioteca buscándola. No está nada mal, puede que vea el juego. Footfall Crater, ¿vale? Por Ocrater, ¿cómo se dice en inglés? Crater o Crater, he dicho Crater, voy a decir Crater. Bueno, por uno rojo, un aura que dice que encantas tierra nada más, ¿vale? Y que la tierra tiene girarla y una que otro objetivo gana, prisa y arrollar hasta el final de turno. Aquí lo más curioso es que cuesta ciclarlas un mana incoloroso. O sea, puedes llevar esta carta en un mazo mono azul si quieres. Lo ciclas por un incolor o robas carta. En un mazo de ciclar, quiero decir, ¿vale? Lo de dar arrollar y prisa... No creo que le haga buena a la carta. Hay... Bueno, a ver, prisa... Hay muchas cartas que dan prisa. Pero también dar arrollar. Pero, vamos, no creo que se vaya a jugar por ese motivo, sino más bien por la parte de ciclar, si es que esto se llega a jugar, claro. Pouncing Shoreshack por 5 es un 4-3, con mutar 4, o sea, se puede mutar únicamente por 4 de mana, que tiene flash. Dice que cuando muta, puedes volver una criatura de un oponente a la mano de su propietario. ¡Ah, qué guay! Es un... Como una calavera. Como una criatura... Bueno, hace bounce... Simplemente, pues, un bounceer de toda la vida. No está mal. Por 4 de mana, mutando, se convierte en un 4-3. Es flash, o sea, es instantáneo. Lo puedes jugar a la velocidad instantáneo. Hombre, para limitado es muy buena carta. Para limitado es una de estas cartas potentes, potentes. Y, por cierto, el dibujo lo acabo de ver ahora y me ha recordado mucho al rollo caricaturesco de tipo Borderlands o ese tipo de películas o cortos de animación con esa imagen muy caricaturizada, pero que está como en un plano más cercano, como creando efecto tres dimensiones, como un plano mucho más cercano que el fondo. Me gusta mucho este dibujo, por cierto. Esta es la versión alternativa del dibujo, de acuerdo, de esta carta, y no es la versión normal. Bueno, por 5-4-3 flash, si no muta no hace nada. O sea, si no muta por 5-4-3 flash es bastante malo. Pero si lo mutas por solo 4 de mana, cuesta menos incluso mutarlo, se hace bastante interesante incluso para construido. Incluso para construido no está mal, ¿eh? Para una Simic Flash, quizás de base, quizás de base no, pero de banquillo sí. Quizás de base en una Simic Flash podría sustituir al Ladronzor atrevido. No, yo creo que el Ladronzor sigue siendo mejor que esto, pero no está nada mal la carta. Para limitado es muy buena. Pouncing Shoreshack. Vale, vamos a ver. Esta es la primera de antes. Vale, precisamente. Este es el dibujo normal de esta carta. Mola mucho. Es un tiburón con brazos. Bueno, y aquí tenemos el dibujo alternativo que no sale de los sobres normales. Sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Routine Moloch. Ah, este ya lo hemos visto antes. La tenemos repetida. No me había dado cuenta. Omnius Seas. Ya la tenemos repetida. Repetida. ¡Ay, ay, ay! Me he metido la pata. ¿He repetido muchas cartas? ¿Por algún motivo? Vale. Hemos repetido unas poquitas, pero no muchas. Cuando voy preparando los spores, como van saliendo de un lado o de otro y tal, voy intentando pillarlos de todas partes y se me repitan algunas cartas. Es lógico. Es un error tonto. Bueno, a ver. ¡Ojo! Por 3-1-3 vuela. Todas las colecciones últimamente hay por 3-1-3 vuela, en muchas de las colecciones últimamente. ¡Ojo! Otro tipo de criatura. Pájaro cabra. Una cabra voladora. Por cierto, ¿conocí esa cabra voladora? Era un viejo streamer. Hacía un viejo creador de contenido en YouTube que se llamaba cabra voladora, que hacía League of Legends y que luego se pasó a Pokémon y que a veces está en directo en Twitch. Yo lo seguía mucho. Me ha hecho gracia. Cabra voladora. Venga, va. El caso es que tiene una habilidad que dice que siempre que hace daño de combate... A ver, no. Si se le fuera a hacer a este bicho daño que no fuera de combate, por ejemplo, un choque, una ira de la tormenta, un clarín ensordecedor, dice que previenes ese daño y le pones un contador más uno más uno por cada daño prevenido de esa manera. Esta carta hace counter al clarín ensordecedor o a la ira de la tormenta. Sin embargo, no creo que vaya a ser suficiente para que se juegue, ¿no? Porque es un poquillo mediocrilla esta carta. Pero es curioso la habilidad que tiene. Y el limitado también bastante mediocre, salvo que me digas que las formas de matar criaturas ilimitadas sean todas de hacer daño de alguna forma que no sea de combate. Shark Tifún. ¡Ojo! Shark Nado. La podrías haber llamado... Bueno, no la podrías haber llamado Shark Nado porque entonces se les habrían tirado encima a los propietarios de los derechos de las películas de Shark Nado, ¿no? Pero es eso, es un Shark Nado. Es un tornado de tiburones. Me flipa la idea. Por cierto, hay diferentes tipos de tiburones, ¿vale? Porque aquí sale uno que es de estos... Es un tiburón martillo, ¿no? Un pez martillo, de estos que llaman. Bueno, el caso es que dice que es un encantamiento, ojo, un encantamiento que cuesta 6 y que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura pones un token XX en juego con volar, porque van en un tornado estos tiburones, donde X es el coste de maná convertido en ese hechizo. O sea, una vez que juegas esto, a partir de ahí, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, pones un XX. Si lanzo, por ejemplo, un hechizo de coste 4, pongo un 4-4, vuela. No está mal, es bastante bruta esta carta, ¿eh? Si se pudiese poner en juego de una forma rápida sería la caña, pero no es lo importante de esta carta. Esta carta, ya lo he visto por ahí, la han llamado el decreto de justicia azul. Por si no conocéis el decreto de justicia, es una carta parecida a esta en la parte de ciclar. Si tú ciclas esta carta, tienes que pagar incolor hoy azul, ¿vale? Pagas incolor hoy azul, descartas, robas. Pero puedes pagar X de forma adicional, y X puede ser 0, puede ser 1, puede ser 8, y entonces pones un token XX en juego con la habilidad de volar al ciclar. Y dices, ah, pues es mucho mejor como encantamiento que ciclándolo. Cuidado. Ciclarlo es a velocidad instantánea, lo puedo hacer al final del turno del rival, o en cualquier momento que me ataca con una criatura, pues mira, ciclo esto y te pongo un 8-8 en mesa que no te esperabas. ¿Vale? Ciclar es a velocidad instantánea. Robas carta, incluso puedes ciclar por 0, X igual a 0, y robar otra carta, ¿de acuerdo? Esta carta es bastante interesante. Podría llegar a ver juego en los mazos de control, y podría ser incluso la win con disen de los mazos de control. 4 copias de ella, la vas ciclando mientras no la puedas jugar y cuando la puedas jugar la juegas, ¿vale? O te esperas y pones al final del turno de oponente un 6-6 o un 8-8 y robas una cartita fresca a velocidad instantánea, ¿vale? O sea, por ejemplo, si pagas 6 a velocidad instantánea pones un 4-4 y robas carta. No está muy lejos de una crisis, pero en monocolor azul y a velocidad instantánea. Ya sé que no es lo mismo que una crisis, joder, pero una crisis cuesta también verde, es verde-azul, y además no se puede jugar a velocidad instantánea, o sea que ojo con esta carta. Ojo con esta carta. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Olvidados de la parte de encantamiento. Es para ciclar, realmente. Es que es más interesante ciclar que casi cualquier otra cosa. Muy interesante la carta, muy buena. Vale, mitos of broccolis por of broccolis. El mito del broccoli. Bueno, por 4 es un conjuro. A ver si este texto se entiende porque ayer vimos una carta que tenía un texto, yo no sé si es porque estaba en inglés y yo no acababa de sacarle el juego al inglés y a lo mejor luego la leo en español y me parece normal, pero ayer salió una carta que era Abzan, verde-blanca-azul, perdón, verde-blanca-negra, quería decir. La carta era de color negro, pero podías pagar verde-blanco en su coste y entonces ocurría una cierta cosa. Bueno, pues esta es doble-verde y espero que se entienda bien el texto en inglés porque ayer me dio muchos problemas al menos por el texto en inglés entenderla bien. Ya veremos en español. Dice que si en este coste pagas azul y negro, ¿vale? buscas tu mazo por una carta, la que tú quieras, ¿no? Y la pones en el cementerio y barajas el mazo. La carta lo que hace es lo que pone debajo, ¿vale? Devuelves hasta dos cartas de permanente de tu cementerio a tu mano. Eso es lo que hace. Y si además pagas azul y negro, pues puedes buscar una carta en tu mazo y echarla al cementerio y por tanto luego recuperarla, ¿no? ¿Cómo es de buena? Es un regrowth doble y por eso cuesta el doble de mana. Es un regrowth esta carta pero doble con la ventaja de que puedes hacer tutor a algo de tu mazo, echarla al cementerio y recuperarlo. Creo que la carta es buena. Eso sí, es buena si la juegas en esta combinación de colores zultai, verde, azul, negra. Solamente con la parte mono verde no es mala del todo pero yo creo que hay cartas mejores hoy en día en Magic como para que esta carta se haya jugado aunque sea un regrowth doble, ¿no? Cuesta el doble de mana pero con la versión zultai, con azul y con negro se hace bastante bastante más interesante porque puedes tutorear, digamos, ¿no? Ahora seguimos. Riel de Everwise por 3 es un 0-3 humano, mago y legendario que dice que gana más 1 o más 0 por cada carta de instantáneo y de conjuro en tu cementerio. O sea, me recuerda a los dracos de gremios de Ravnica, ¿verdad? Que hacían, que tenían una habilidad parecida, ¿no? Solo que por 4 eran 0-4 eran 0-4 que robabas una carta cuando entraban en juego. A ver qué hace la segunda parte. Siempre que descartes una o más cartas por primera vez en cada turno robas ese mismo número de cartas. Eso es una burrada. La segunda parte es una auténtica locura porque si tienes alguna forma de descartarte cartas indefinidamente, antiguamente había algunas cartas que hacían eso. Hoy en día en Standard o en Magic Arena yo diría que no hay ninguna carta que te permita descartarte libremente. A mí lo que me viene a la cabeza, quizás porque soy un viejuno, es el mestizo salvaje, el Welmongrel, ¿os suena? Era una criatura de Odisea hace un montón de años, estamos hablando del año 2000 o 2001, sería más o menos, 2001 creo. Bueno, una criatura verde que por 2 era un 2-2, en color verde y era un 2-2. Pero tenía una habilidad que podías descartar una carta de tu mano para darle más 1-1-1. Simplemente eso. Y cambiaba de color, por cierto. Y tenía un mazo buenísimo en torno a él que se llamaba Madness. El mazo de Madness Demencia se llamaba en español. Bueno, pues con una carta tipo Welmongrel que ya digo, yo creo que ahora mismo no hay mestizo salvaje ni nada parecido en Standard ni en Magic Arena en general, descartas una carta y robas carta. Y claro, al descartar cartas estás haciendo algo. Ojo que eso no te lo puedes hacer una vez por turno. Así que más te vale que cuando hagas esto sea descarta 4 cartas algo que te diga puedes descartar cualquier número de cartas y entonces te descartas 7 robas 7 y estaría la caña. Sería la caña. Estaría brutal eso. Esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena. Es muy buena. Si encuentra una sinergia en un mazo de descartar. Obviamente quieren potenciar el mazo de los Fénix que vuelvan otra vez esos Drakos y esos Fénix y con esta carta se pueden conseguir. No lo consiguieron con los Royale Sions los... ¿Cómo se llaman? Los... No me sale en español ahora mismo. El Planeswalker que cuesta 3 que es Iced. Tiene el mismo coste que este. Bueno, no me sale en español el nombre ahora mismo. Disculpadme. No quiero seguir pensando en ello porque cuando estoy pensando en mil cosas a veces me van los nombres totalmente. Bueno, no lo consiguieron con esa carta que volviesen los Drakos y los Fénix. A lo mejor con esta sí que lo consiguen. Obos de Prey Piercer por 5. Es un 3-5 compañero. Es decir que si lo eliges como compañero lo puedes jugar desde el banquillo y provoca o mejor dicho implica una construcción concreta en tu mazo. Lo que dice es que todas las cartas que no sean tierra de tu mazo inicial contienen coste Odd. Odd es impar, ¿verdad? O no. Odd es par. Y no lo sé, tendré que ver el... Es que siempre me lío. Odd or Even. Creo que Odd es par. Creo que Odd es par, ¿no? E Even es impar en inglés. Perdón que sea un poco desastre. Cuando veamos la traducción en español lo sabremos con más certeza. El caso es que... Ah, bueno. Como él es coste impar... Como él es coste impar supongo que será con cartas impares. Bueno, el caso es que la segunda parte del texto dice que si una fuente de esa... Si Odd es impar, ¿vale? Me vuelvo a repetir. Si Odd es impar que no estoy 100% seguro. Si una fuente de coste impar fuera a hacer daño a un permanente o jugador hace el doble de daño. Ojo que eso afecta tanto a ti como al rival, ¿vale? Afecta a cualquier permanente... A cualquier fuente, perdón de cualquier jugador, ¿de acuerdo? Pues hace el doble de ese daño. O sea que esta criatura por sí misma si está en juego ataco con ella y ataco y hago daño al rival le haré 6, ¿vale? Esta carta no hace 3 hará 6. Sistemáticamente es un 6-5 por 5. A todos los efectos es un 6... Bueno, a casi todos los efectos es un 6-5 por 5, ¿no? Así que no está mal. Me gusta este compañero. Lo único, la limitación esa de llevar solamente cartas de costes impares, creo. Creo que son impares. Luego lo buscamos, luego lo buscáis, lo miráis, ¿vale? Porque ya digo, cuando lo veamos en español lo sabré. Ahí está, y con eso me salvo. Barrier Bridge por 3 dice que exilias hasta 3 encantamientos. Instantáneo. De hecho, lo podría buscar. No sé, meto en el diccionario y lo busco. Ay, Dios mío, qué cutre soy no haberlo tenido preparado de antes. Es que, sinceramente... Sinceramente, no... Es que las cartas salen tan rápido que no me da tiempo. Odd, extraño. Vale, genial. Odd, even... A ver, si me dice... Vale, even es par, incluso par. No, even significa incluso. Así que, odd es par. Puede ser, ¿no? Te voy a dar la vuelta a esto. Ay, Dios mío. Par, pues voy a poner impar. Odd, vale. Odd es impar, correcto. Como estaba diciendo casi todo el rato. Al final, casi todo el rato estaba diciendo impar, así que, bueno, más o menos hemos acertado. ¿Dónde estábamos? Aquí. He dicho que, como eras de coste impar, pues suponía que iba a ser impar. Vale, entonces, tu mazo tiene que ser todo de cartas impares, costes 1, 3, 5, 7... Por cierto, no sé quién puso en un comentario que el número 1 no es ni par ni impar. ¿Qué tontería es esa? El número 1 es impar, o sea, no sé por qué alguien puso esa tontería. La duda sí puede surgir con el 0, si el 0 es par o si es impar, pero generalmente se acepta que el 0 es par, ¿no? Porque no sigue la regla matemática de lo que son números pares o impares, pero suele aceptarse que el número 0 es par, igual que suele aceptarse que el número 0 es positivo en lugar de que no tiene signo o su signo es positivo y negativo a la vez, ¿no? También, bueno, carta interesante, me olvido del tema porque me he rayado bastante con esto, pero quería confirmar que odd significa impar, ¿vale? También por si alguien más tiene también esa duda o lo que sea, así que me lo imagino, cuando el coste de él era 5, dije, pues tiene que ser impar, probablemente, ¿no? Porque creo que al principio dije que no, dije que odd iba a ser par e even impar, no, no, odd es impar, even es par. Por eso digo que esta colección en concreto genera muchos problemas de nuevas interpretaciones de cómo aplicar las reglas sobre las mecánicas y sobre las nuevas formas de interactuar con estas cartas, ¿no? Compañero, mutar, los contadores que indican habilidades, son novedades, nuevas reglas, o sea, que afectan al reglamento, por tanto, por eso en los días entre los he dicho que cambian las reglas de Magic, claro que cambian, cambian todas las colecciones cuando te sacan nuevas mecánicas y hay que sacar nuevos parches o nuevas anotaciones para explicarlas, ¿no? Venga, que me enrollo mucho. Barrier Breach, por 3, un instantáneo que exilia 3, bueno, hasta 3 encantamientos, uuuh, que carta más bruta, es instantáneo además, contra... de banquillo está guay, de banquillo yo creo que esto se va a ver un poquito, de base no creo, salvo que de repente haya muchos mazos con encantamientos, tiene ciclar 2, lo cual es un plus, un pequeño extra y le hace mejor todavía. Tenemos aquí Migration Path, por 4, buscas tu biblioteca por hasta 2 tierras básicas y las pones en juego giradas. Esta carta ya existe, ha existido en varias versiones, diferentes versiones, esta solamente es una más, de hecho en estándar actualmente hay una que buscas 2 tierras que pueden ser o básicas o portales, ¿vale? O sea que es igual que esta, solo que esta tiene un pequeño plus que ciclas, puedes ciclarla. Entonces se lo hace también bastante interesante por ese motivo. Y para terminar el vídeo de hoy tenemos al Valiant Resquare que por 2 es un 3-1, es humano y soldado, pero soldado es menos importante, humano va a ser importante en esta colección. Dice siempre que ciclas una carta por primera vez cada turno, creas un token 1-1 de humano y se cicla por 2. Ojo, esta carta es muy buena, es muy buena. En un mazo de ciclar, con humanos, bueno y sin humanos, quiero decir, simplemente si es un mazo de ciclar, puedes poner 2 tokens, o sea, un token en tu turno, otro token en el turno del rival y hay cartas de ciclar por un solo maná, o sea que va a ser muy fácil ciclar 2, 3, 4 cartas. Y pensad que cada vez que ciclas, robas otra carta. Y os digo otra cosa más, que en Historic tenemos las tierras que se ciclan, ¿vale? En Standard no, pero en Historic sí, en Magic Arena. Así que ojito a los mazos de Historic de ciclar. No han querido sacar cartas como el Astral Slide, ¿vale? De ciclar, todavía no las hemos visto, imaginaos que sacan el Astral Slide en esta colección, que eran unas cartas antiguas del bloque de investida, de año 2000 estoy hablando, que es cuando nació la habilidad de ciclar, cuando se vio por primera vez en Magic, y eran cartas muy poderosas. Y luego estaba también, ¿cómo se llamaba? La roja, estaba la blanca, que era el Astral Slide, que sacaba criaturas de juego el día después, y teníamos la roja que pagando uno al ciclar, hacía 2 puntos de año a cualquier objetivo. Rift, no me acuerdo cómo se llamaba la carta roja de ciclar, del encantamiento rojo, que tenía sinergia con ciclar, pero vamos, de momento no han sacado esas cartas, yo no creo que las vayan a sacar, creo que son demasiado poderosas, están demasiado rotas, pero ojo, que hay bastantes cartas con muy buenas energias de ciclar, y va a haber un mazo de ciclar, casi seguro, vamos, tiene muy buena pinta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya digo que hoy era un día más tranquilito, ayer fue un vídeo de 53 minutos, hoy nos vamos a quedar en 23 minutos, pero ya digo, fin de semana, domingo, pues día más tranquilo, han salido menos spoilers, pero que ayer traeros el vídeo igualmente, por no dejaros sin él. Así que nada, luego nos vemos en Twitch, que estará en directo jugando con Drugs, jugando con vosotros, o sea, que os espero, al igual que todos los días, de lunes a jueves, que hago directo en Twitch, tenéis debajo del vídeo el enlace en la descripción, y ya, pues ahí os espero, lo haría en YouTube el directo, pero es que YouTube últimamente con los directos está dando muchos problemas, así que por eso lo hacemos en Twitch. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.